¿Qué tal? Muy buenos días. Interrumpimos nuestra programación para pasar inmediatamente en vivo desde Albany con el gobernador de Nueva York en Juncomo y su conferencia sobre el coronavirus. Vamos a escucharlo. Hoy es sábado, fin de semana largo de los caídos. Ayer... Dice que han estado trabajando por 83 días corridos. Tal vez podamos hacer algo diferente. Quizás podamos tomar un día libre. Así que mañana él se queda en la casa. Dice que hoy está en su casa. Así que es que está reportado desde la mansión ejecutiva en Albany. Pero están trabajando. Sí, 84 días corridos. Cuando el coronavirus tenga un día libre, yo voy a tomarme un día libre. Estamos en la mansión ejecutiva de Nueva York. Esta es mi casa, la casa de la gente. Ha sido la residencia para los gobernadores de Nueva York. y fue adquirida por el Estado en 1877. Dice que es una, por supuesto, una gran obra arquitectónica. y dice que la capital era un lugar de negocio y también donde se llevaban eventos sociales. Ha tenido tres gobernadores que han sido presidentes, Roosevelt, el FDR, y Teddy Roosevelt, que fueron dos gobernadores históricos. Nelson Rockefeller, Nelson Rockefeller, que también vivió ahí. Es más, un museo, es bella. que tienen grandes artefactos en la casa y cosas del FDR. Ahí está la silla de ruedas del ex presidente FDR. Dice que su ejercicio era nadar. Está hablando del busto de Roosevelt.